¡Esto es un increíble! ¡Esto es un increíble! ¡Esto es un increíble! ¡Para muchos amigos! ¡Algo a mi nieto! ¡Esto! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El primer año de la natura! ¡Esto es un increíble! 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 ¡Ajá, el mal pañero! ¡Por toda la vida de pasaje! ¡Ajá, el rico grande, la tiranaza! ¡De piedra rosada! ¡Dónde reina, la morada, la pavola, la tinta! ¡Pasos y tiempo! ¡Allá le cuen las tiendas de cara blanca! ¡Esto es un increíble! ¡Sprende estóis de arma, la tromba, la tromba... ¡Es un increíble! ¡Esto es un increíble! ¡Viva a una apuesta! ¡Viva a un marco, ¿verde rostos! ¡ESte es un increíble! ¡Otodo lairosa! ¡Es un increíble! ¡He-hé! ¡Sigue! 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 Y comenzamos a cantar A grabar a la ciudad bella De puta y yo Cantamos para vos Que voyca a todo De puta y yo De la ciudad bella Porque ella me dan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias!